José del Mediodía, ella se siente bien viviendo acá, a nosotros nos da mucho gusto que también esté porque le robamos minutos de laburo. Obvio, hacemos terapia. Beatriz Goldberg, psicóloga. Beatriz, muchísimas gracias por venir. Un placer, es un recreo. Bueno, espectacular, muchísimas gracias. A nosotros también nos hace muy bien que estés aquí con nosotros. A ver, el disparador es la amistad moderna. Psicológicamente, ¿qué ocurre? Existen valores parecidos a los prepandémicos, a los pre-redes sociales, a la prehistoria, vamos. Hablamos de pre-redes sociales, es prehistoria. Bueno, los vínculos fueron cambiando. Los vínculos fueron cambiando. Antes uno hablaba por teléfono, sin ir más lejos, una hora con alguien, estaba esa hora solo colgado, ni siquiera con inalámbrico. Vos sabés que yo a veces me acuerdo de esas épocas, digo, hoy en día impensable esto de estar a uno sentado ahí, quieto, sin moverte, cuando daba ocupado, daba ocupado, no podías hablar con otro. Hoy en día con las redes sociales, con la computadora, uno habla con 50 personas al mismo tiempo, pero no de la misma manera. Porque uno a veces, cuando estaba con el otro, estaba posesionado con el otro, enganchado en el mundo del otro, y te contestaban uno solo, ¿no? Y vos no hacías otra cosa, ni siquiera... Siquiera ida y vuelta. Claro, un ida y vuelta, ni podías ni lavarte las manos en el medio. Vos pensá las cosas que vos hacés con el celular en la mano hasta bañarse la gente. Sí, claro. La verdad que pongo los picas. Por eso, y te ponen y te hablan y te mandan un emoticón, mientras tanto estás haciendo un trabajo, viste, mandás un trabajo al trabajo, y todo al mismo tiempo. Estás como una mujer orquesta, un hombre orquesta. Antes era distinto y uno se sentaba más horas, pero lo que sí se resignificó después de la pandemia es que la gente reconoció el valor del otro, del contacto con el otro, el face to face, el mirarle a los ojos. Está bien que en el videollamado vos ves al otro, es verdad. Yo también hice terapia con la gente con videollamada, pero no es lo mismo, no es lo mismo que sentarte con el otro, observarle todos los movimientos, todas las miradas, todo el lenguaje no verbal que tenés. Entonces, eso creo que después de la pandemia se valorizó muchísimo, ese reencuentro. Vos ves los bares, los restaurantes, bueno, acá en la zona tenés muchos. Sí, que hay mucho movimiento, sí, hay mucho movimiento. La gente busca, aunque no gaste mucho, pero le gusta el encuentro, es como que, vos sabés que el encuentro no es solamente el momento que estás, el prepararte, la salida. O sea, yo siempre digo que una salida no es solamente el momento que está, lo mismo que una fiesta, un casamiento. Vos, todo lo que viene antes, el bañarte, el prepararte, qué te vas a poner, el hablar con quién vas a ir, todo eso es parte de lo animado del lugar, ¿no? Vos, Fer, le estabas preguntando algo que te dije, preguntáselo, poné lo que hay que poner arriba de la mesa. Sí, que no tiene que ver directamente con la amistad, pero sí, pero viene a cuenta de este presente y de la pospandemia, ¿no? Porque vos nos contabas que hay mucha gente que quiere disfrutar, ¿no? De todo, de las amistades, del amor. Y entonces, mi pregunta es, dentro de ese disfrutar, está el replanteo de me voy, dejo todo, cambio de vida rotundamente, mando todo al y arréglense los demás. Hay de todo. El replanteo viene es como un, te haces un sacudón y a veces vas para un lado, para el otro, a veces hasta encontrás el equilibrio y vas a ver cuál es tu orientación. Es un movimiento emocional de ver quién sos, qué fuiste, qué valores, a dónde vas, qué querés de la vida, qué misión tenés, qué te pone bien, si querés tu pareja, si no querés tu pareja, si querés a tus hijos, si querés revalorizar el lugar de los hijos, de los nietos, o si querés tener más amigos que antes, o por ahí antes estuviste muy encerrado y querés que no. Ese cambio de vida, para un lado, para el otro, es muy normal. Mucha gente se fue a vivir al aire libre porque se dio cuenta que el contacto con la naturaleza es vital. Va a sonar, creo que va a sonar pomposo la pregunta y yo voy a hacerme el pomposo, pero no es tan pomposo. No. ¿Qué está pasando con la desaparición de la frustración? ¿Viste? El que nadie te diga que no podés ser astronauta, que nadie te diga lo que tenés que hacer. Y esa lucha de decir, bueno, nadie me va a venir a decir a mí lo que yo puedo o no dejar de hacer. Pero después chocás contra algo que es la posible alternativa de que no puedas hacer lo que vos querés hacer. Y yo, colgado de lo que dice Fernanda, dejo todo, dejo todo y ahora soy marinero. Y voy a decir, no, sos contador público, Roberto, no sos marinero. Bueno, tenés que tener, claro, tenés que saber sortear las tormentas y si nunca manejaste un barco es difícil empezar de cero todo. Bueno, a veces esa cuestión de yo puedo todo, esa omnipotencia o esa sensación de me importa un bledo todo. Es también una sensación de depresión grande detrás. Es como una sensación de vacío, de que no tengo por qué vivir y no pierdo nada. Es como la gente que está a la deriva total. Tampoco es bueno porque los límites o la idea de qué fortaleces tenés para vivir o para hacer algo. Porque que hay que reinventarse es verdad, mucha gente se reinventó. Pero dentro de un circuito más o menos normal que vos podés. O sea, nadie se reinventó de la nada a todo. O sea, los cambios que hicieron fueron también algunos con un marketing en el medio, con alguien que te asesoró. Necesitas a veces una base porque vos no entendés de todo. Si yo ahora me voy a poner a dirigir una película en Hollywood, no va a salir tan buena. O por ahí sí, pero no. No, pero vas a llamar a alguien que sepa. Claro, ¿cómo lo vehiculizo? ¿Cómo lo puedo hacer realidad? ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta? ¿Cómo se maneja una cámara? Si no sé ni apretar un botón. Es como que necesito un asesoramiento. La idea de la amistad en los más chicos, en los más chicos podemos decir hasta 30, me parece que hasta 30 ya entran en Facebook, ya tuvieron Instagram, ya Twitter. Digo, están a caballito de... son nativos digitales, lógicamente, nativos totalmente, pero con un pie en... se podían hacer pocas cosas y ahora que se pueden hacer un montón. Ya no hay excusas. Ya no hay excusas. Vos si no salís, porque antes, digamos, había gente que tenía fobia social o que le costaba la amistad o el face to face con la gente. Entonces antes estaba, bueno, la pandemia, salgo pocos por la pandemia. Ahora estamos todos desnudados ante la realidad. Somos así. Entonces tenemos que buscarnos y comprometernos, porque a veces por Facebook o por Instagram decís un montón de cosas por Twitter y personalmente no lo decís. O sea, lo importante es que la persona o el chico se encuentre, o el adolescente o el joven, que se encuentre con un otro, porque es muy fácil desde el Facebook hablar. ¿Me entendés? Sí. Donde hay un millón de amigos como Roberto Carlos. Claro, pero ahí me destapa otra pregunta, ¿no? Que decís, tal vez que yo lo escriba y logre una profundidad o un impacto que no puedo lograr con palabras dichas. ¿Me entendés? Digo, yo a vos te puedo decir, te amo con locura. Y estando así no me sale. Claro. Entonces vos, ¿con cuál te quedás de los dos yo? Tome. ¿De los dos yo? ¿Con cuál te quedás? Yo en el que está personalmente me quedo. Yo me quedo con eso. Porque a veces uno dice cosas que lo dice y hay que hacerse cargo y meterse con el otro. Porque cualquiera habla, yo hago esto y no hago. O sea, lo importante es eso. Hoy en día sí se manda Twitter, viste que uno puede decir lo peor al otro. Ustedes hablaron a través. Sí, sí, sí. Uno dice y todavía, sos un anónimo, no te ven. El poner la cara y decir cosas y enfrentar al otro a lo que te dice, a la mirada del otro, es distinto a ponerlo así. Pero es bárbaro que los chicos digitales se encuentran, se encuentran parejas, se encuentran, todos se pueden encontrar. Danos un mecanismo para poder retomar, desde lo psicológico, ¿no? Cómo encarar, retomar un vínculo con aquellas personas que nos peleamos en algún momento y que ya no recordamos por qué nos peleamos. Sí. Y que tal vez te interesa, que siempre queda esa cuestión de decir, porque hay un montón de gente que vas diciendo, bueno, no me junto más, no quiero más, no me gustó, ¿verdad? Y pero siempre decís a alguien que, y yo con Oscar... Y no tuve nada malo. Sí, nos peleábamos una vez, pero ya ni me acuerdo por qué nos peleamos. Éramos culo y calzón. En algún momento nos peleábamos, pero ya ni me acuerdo por qué me peleamos. Claro, y a veces te distanciaste. Y te distanciaste. Sin pelearte o no, pero es como que a veces van por caminos diferentes o a veces uno está como muy ensimismado en sus cosas y deja de lado o elige o selecciona, tiene poco tiempo. Una forma, una forma lógica de poder, este... e infalible para recuperar ese vínculo. Bueno, un WhatsApp, una persona, le hablás, le decís y combinás con que... Audio, nos vemos, nos vemos tal día. Eso nos vemos, viste, que suena general, viste, que vos encontrás alguien, bueno, un día nos vemos, algún día, y después pasaron 5 o 10 años... Hablamos. Hablamos, vamos bien, sí, en algún momento sí, combinamos. Pero si vos querés combinar, pues combinar, aunque sea para el mes que viene, pero combinar, viste. Acá somos muy amigueros, vos sabés que acá en la Argentina somos. Por eso vos tenés que concretar. Lo importante... Concretar. Lo que no se hace acá es concretar. Beatriz, y a la inversa, por ahí cuando querés romper una amistad o no querés tenerla más, pero no querés por lo menos que haya una despedida de la amistad, por lo menos dar un motivo. ¿Qué es lo aconsejable? Y a veces se da un motivo, y a veces no es que se da un motivo porque hay relaciones a veces tóxicas, viste. A veces hay personas que, viste, que tenés que aguantar o tolerar, ya sea o por trabajo o porque son así, y te podés ir distanciando de a poco sin dar tanto motivo. O sea, le das una chance al otro, a ver si cambia, si te intoxica cada vez en el vínculo o no, si podés detenerlo, cambiarlo, remixarlo. Si no se puede, se puede ir aflojando con menos explicaciones. Pero si te piden, en algún momento, ¿qué pasa? ¿Qué no me hablas? Y bueno, podés, con un poco de humor, explicar también que te está haciendo bolsa. Ay, sos tan cómico, te dicen, ay, ser tu amigo es magnífico. Pero es que están... No se mirá nunca. Esos amigos que se te ofenden. Sí, güey. Que se te ofenden por todo. Bueno, culpabilizadores. Bueno, esto es dentro de lo tóxico. También tiene que ver con una pareja tóxica, es lo mismo. Te echamos la culpa y no nos vemos más. Te culpabilizan. Por vos no, porque por vos no puedo lograr esto, porque vos me aconsejaste mal. No estuviste, no estuviste cuando yo te necesitaba. Sí, y estuviste un millón de veces. Exacto. Y esa vez que no pudiste estar, te la van a pasar factura. Pero así son los hijos, así son todos. Así, bueno. Así es la vida. Pero o sea, por lo menos tenemos dos. Tenemos cómo separarnos y cómo volvemos a juntarnos. Y a tres, muchísimas gracias por visitarnos, como siempre. Ferzi, con mis bizcochichas, mis galletitas.